¡Hola amiguitos! Mi nombre es el osito de anteojos más conocido como Nina Guanyuchi. Hablaremos sobre las causas y efectos de los incendios forestales. Pero antes diremos, ¿qué es el fuego? Es la reacción rápida producto de la unión del aire, combustible y una fuente de calor que se manifiesta en forma de llamas y humo. ¿Sabías qué? Si queremos que el fuego no se produzca, basta con eliminar uno de estos tres componentes, el calor y oxígeno y también el combustible. Pero, ¿qué son los combustibles? Son los pastos, los restos de cosecha, árboles y otros. ¿Qué es un incendio forestal? Es un fuego descontrolado que se da en bosques naturales o plantados producidos por la acción del ser humano causado por la naturaleza, ocasionando serios daños ecológicos, climáticos, económicos y a nuestra salud. ¿Qué hace qué? ¿El fuego se convierte en incendio forestal? El fuego se convierte en incendio forestal cuando escapa del control del hombre y se propaga por el monte, afectando la vegetación, animales y al hombre mismo. ¿Todos los incendios forestales son iguales? No, 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 no. Porque se comportan de forma diferente en función de estos tres factores. Tipo de combustible que se está quemando, bajonal, arbustivo y árboles. También la topografía pendiente del terreno, exposición al sol o por factores atmosféricos, como la temperatura, humedad y principalmente el viento. ¿Cómo se originan los incendios forestales? De manera natural, causado por los rayos. Antrópico, causado por la actividad del hombre. Antrópico, causado por la explosión de motores y líneas de alta tensión. ¿Cuáles son las causas antrópicas de los incendios forestales? La quema de los astrojos de las cosechas. Las quemas agrícolas, producidas por la ampliación de la frontera agrícola. Quema de los pastizales y quemas de los residuos sólidos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de los incendios forestales? Consecuencias en la salud. Enfermedades respiratorias. La mala calidad del aire agrava los efectos del COVID-19. Enfermedades a la piel. Y enfermedades a la vista. Destrucción y muerte. El hábitat de plantas y animales. Mayor erosión y pérdida de la fertilidad del suelo. Los microorganismos existentes en el suelo mueren. Incremento los niveles de gases de efecto invernadero. Que como consecuencia trae el calentamiento global y el cambio climático. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar los incendios forestales? No queme restos de cosechas, arbustos, matorrales, maleza seca ni pastizales. Ya que el fuego puede propagarse hacia el bosque y pastizales. No queme basura o desechos en lugares inadecuados o terrenos abandonados. No haga fogatas en el bosque. Que los adultos no tiren los cigarrillos u otros materiales inflamables en la carretera o bosques. En época de intensa sequía, mantener vigilancia permanente. Finalmente diremos, ¿provocar incendios forestales? Es un delito ambiental con pena de cárcel de 4 hasta 6 años, según el artículo 310 del Código Penal. Igualmente, la ley forestal y de fauna silvestre 29.763 y su reglamento señala como infracción muy grave el provocar incendios forestales y realizar la quema de recursos que forman parte del patrimonio con una multa de 10 huites de acuerdo a la gravedad. Los incendios forestales nacen de pequeños descuidos. Muchas gracias, amiguitos.